señores a palo limpio en plena cabina se enfrenta a la chacata o el chacata y el caído bochinche en jessica en punto bueno un nuevo bochinche ahora en el programa de jessica entonces pues los panelistas la chacata y caído bochinche se dieron hasta besitos en la cabina donde se transmite el programa con jessica en punto aún se desconoce que originó la pelea pero lo que sí sabemos bueno pues que hubo de todo tenemos ahí las declaraciones de bolívar vader a quien pues comentó sobre esta situación bueno ahí está las declaraciones de jessica que ahora ya no sabe quién filtro el vídeo moisés ahora moisés al ser que ahorita subió en sus redes sociales que él sabe o sea ella estaba en la cabina sabe quién estaba en la cabina y una gente que no estaba ya sabe más que ella quién filtro el vídeo entonces no entendemos esa parte como que yo como que yo hace porque como que no como que no me dan la suma que hago o sea tú estaba en la cabina tú sabes quién estaban ahí y un fulano de afuera sabe más que tú quién filtró el vídeo de la de la supuesta pelea que ustedes armaron entiende porque se supone supuestamente esa pelea no salió al aire verdad supuestamente supuestamente no dije que el vídeo fue el vídeo que se filtró o sea pero yo voy también perdón que te interrumpa que dice de que no que no salió al aire la pelea ni nada pero en ningún momento tuve en el vídeo que en el de separado de esa parte de los es hora la chaca está dando levantazos que los 20 y como que tú y mendi se fajan y yo no ari mendi y suelta en del ari mendi y yo me quedé aquí y el men hay normal grabando a eso es que vamos tú me entiendes porque ya lo dice de una manera como de víctima de que no porque ese comportamiento no es permitido ese comportamiento no fuera permitido desde el primer batazo que de la chaca todos los separan con una gente la gente que trabaja y con ella eso ya es planeado por eso que lamentablemente la gente se está está acabando con jessica en redes sociales y ya no tiene credibilidad las cosas que ya dicen porque es mentira claro es mentira hace tiempo que se sabía el problema que tenía la chaca está ahí caíto ustedes saben problemas de personas de esa índole de esa índole denominación de ese grupo que son problemas de ellos por por vaina de farándula exactamente entonces ella sabía cómo todo por el 20 que no se soportan y los padres que por la máquina y no hay mujeres lo va a poner tú a ella y con un bate oye un bate en una que hace un bate en una calle 6 y entonces jessica tiene eso de mala costumbre porque hay gente que han trabajado con ella que ya se quejan porque ella tú tiene tiene problemas con un con villalón y ella te lo sienta y te lo busca sin decir venga enfrentarlo se hace el contenido que ella busca a veces ya provoca la cosa aunque en esto yo no le creemos de que de que sea fue algo montado y si fue algo real y ella lo permitió o sea jessica en su contenido busca eso porque usted no sospecha una gente usted trabaja con ella ya le falta el respeto a usted buscándole su contrincante y poniéndose al lado y que se mantiene aquí pedirle he pedido permiso a producción que me dé la oportunidad para yo agarrar en vivo a villalona en cuatro galletas aquí popo popo en burjano aquí y no era famoso que no famoso que mañana yo estoy seguro vaya más de despierta américa de de univisión de todo eso así que villa pasa por aquí venga la grama de su galletón ahora señor a qué nivel a qué nivel hemos llegado qué soy de los que entiendo que personas con recursos comunicacional no tienen que hacer este tipo de show o sea la gente cuando yo llegué a los medios era un proceso o sea tú tenía que hacer un centro como se le dice tú tenía que calándose para llegar a un puesto hoy en día una mujer que está en los medios de comunicación si dice por ejemplo que ha hecho trío que es lesbiana o que que si yo que todo ese tipo de cosas ella entiende que llega más rápido a la cima que quemando ese proceso y yo soy de los que digo ese tipo de personas llegan rápido a ninguna parte como lo ha hecho por ejemplo el amigo suyo con el que usted estaba tomando con melvin el que se llama que hace muchos shows que tiene problemas con mamí jordan que usted van a ver llegó rápido el tipo pero a dónde a ningún lado o sea como que lo ven como un tolloso como un disparatoso así hay muchísima gente por ejemplo para mí jessica es una de la mujer una mujer con muchos recursos comunicacional pero tiene un manejo óyeme que deja muchísimo que desear una tipa que tú la ve que está tica tica maria ramos que dan puñalas y esconden la mano tú sabes después vienen a venderse como víctima hay que perdón que cúsame que y viene de la escuela del hombre maquiavélico de maquiavélico de la comunicación que santiago matías a los foques por cierto ojalá no hablemos de él aquí mira pero precisamente yo iba a abordar ese punto que tú mencionas porque es que en jessica pereira está haciendo un estilo que mi modo foca abandonó ya hace tiempo un estilo de porque ustedes ven todo eso de que de jessica de poner gente que no tienen talento que decirlo de que poniéndolo para hacer figuras eso lo comenzó a los foques hace muchísimos años y creo que hasta el 2021-2022 seguí en esa vuelta entonces entonces eso es lo que le estamos diciendo señores a jessica y a esa gente por favor se no pongan a gente que es vienen de las redes que hacen su payas sería y su gracia en las redes que tienen que están underground en la red entonces quieren traerlo a los medios al jalarlo sin ningún tipo de formación sin ningún tipo de concepto de idea de base de nada entonces eso es lo que hace jessica pereira y cree que que va a conseguir y con eso lo que está generando es rechazo